Y aquellos que van a salir a la calle bien abrigados, deberán transitar con extrema precaución en lateral de circunvalación y conector sur, que es donde estamos ubicados, Adrián, porque justamente en esta intersección no están funcionando los semáforos. Atención, curiosamente en el resto de lo que es conector sur, sí están funcionando los semáforos. Es decir, nosotros estamos del lado sur del anillo interno de la avenida de circunvalación. Del sector norte sí funcionan, hay que decirlo, pasando el puente, hay 200 metros de distancia y ahí sí están funcionando, pero en este lugar lamentablemente no lo están haciendo y eso ha obligado a que haya policías de la provincia de San Juan ayudando, colaborando con ordenar el tránsito. Con que en realidad también se transite un poco más lento. Ahí están los dos efectivos con los conitos. La idea es, bueno, evitar un siniestro vial en una intersección realmente muy, muy transitada, porque recordemos, bueno, está justamente la posibilidad de incorporarse a la anillo interno de circunvalación. Lo llamativo es eso, lo llamativo es esto, perdón, es que es solamente este semáforo, porque el que está también en Comandante Cabot y Conector Sur está funcionando. Correcto. El único que no está funcionando es este que están ustedes observando, totalmente apagado y que por eso ha obligado justamente a la policía de San Juan a estar acá con estas indicaciones de ir a una velocidad baja, ¿no? Ir a una velocidad normal.